La lucha sigue y sigue Que la están contaminando A todos nuestros árboles brutales Que ya no tenemos Entonces pues nosotros pedimos Que todos estos malos gobiernos Que están afectando a nuestras comunidades Pues que se vayan de aquí Ya no los queremos más Muchísimas gracias Bienvenidos a este lugar Y seguir difundiendo la palabra Para que nos escuchen Ser escuchados Visibilizar todas las luchas No nomás nuestras luchas Sino las luchas De todos los pueblos Originalos que somos reprimidos Por el sistema capitalista Por eso es importante Para nosotros esta formación Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias! ¡Tres iniciativas de como puedes comer! ¿Migra y hicieran muchas consecuencias? El otro es el tiempo que es lo que se ve está aquí Entonces... ¡Bien antes de entrar, estoy ya aquí! Todas las imbéciles que se me ocurran Una aguda Ahorita te vas con lo general público Con la empresa Es independiente Solamente un cablecito Todas las antenas van adentro En Radio Comunitaria Se encuentran en medios libres En sus manuales O se refieren a lo que traen los materiales dentro Que fuesen acordes con la comunicación comunitaria Que fuesen acordes con la comunicación Yo te quiero grabar con la que Que vivan los cuales maureen ¡Gracias! 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 ¿Lo tienen? ¡Gracias! ¡Gracias!